Música Y por eso la voy a ver De mañanita Y por eso la voy a ver De mañanita Por allá voy a jalar Por allá voy a jalar Por allá voy a jalar ¡Que viva la pandemia! ¡Que viva la pandemia! Por allá voy a jalar 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 Y por eso la voy a ver De mañanita Y por eso la voy a ver De mañanita Por allá voy a jalar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!